Hermanos, hermanas, qué bueno que están con nosotros en este momento para seguir conociendo cómo fue esto de la coronación pontificia de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en 1895 y nos estamos remontando a 1737. Ya se estaba elucubrando esta coronación, pero hay un contexto histórico muy interesante, muy importante, que curiosamente se parece mucho a lo que estamos viviendo actualmente con esta pandemia, porque precisamente en ese año, iniciándolo en enero, viene esta terrible enfermedad en México, esta peste terrible. Y mira, era tan espantosa que voy a leer algo que tiene escrito Antonio Rubal y Doris Bienco en un diario inédito del siglo XVIII, se lee esto. El pueblo de Santiago se ha asolado, y hacia Jamaica y otra, hacia Coyoacán y el de Tepepan, de tal suerte que no hay quien se atreva a sacar los metales ni otra cosa, ni cargar a los muertos del horror que tienen de que se sigue una orfandad de muchos indiesitos. Fue terrible, terrible. Todo lo que manifiesta esto fue espantoso de cómo estaban los muertos en una forma horrible. Pues mira, tan actual, ¿verdad? Tan actual. Estamos hablando en enero de 1737, y fue cuando le proponen entonces al que era alzobispo y al mismo tiempo virrey, de que se hiciera una novena. Una novena a la Virgen Santísima de Guadalupe, así como ella había atendido sus ruegos en la gran inundación entre 1629 y 1634, estaban convencidos de que el auxilio vendría de ella. Y así fue. Así que fue una novena a finales de ese enero de 1737. Todo mundo firmó, de veras, una cosa muy formal donde se preveía esto, de hacer esta novena con un decreto, que el 25 de enero de 1737, de que fuese una novena en el santuario mismo de Nuestra Señora de Guadalupe, que comenzaría el 30 de enero. Así se hizo. Y inmediatamente, es que es una cosa que los que no creen en ello, bueno, pues, ¿verdad? Pero se terminó. Se fue acabando la peste, se fue acabando la enfermedad. Fue una cosa tan impresionante esto, cuando se manifestó que se haría la promesa de ponerla como patrona de la Ciudad de México. Y esto sucedió el 27 de abril de 1737. Así fue, en la Capilla Real del Palacio. Así fue firmado muy formalmente de que se hace patrona a la Santísima Virgen de Guadalupe de la Ciudad de México. Y la enfermedad desapareció. Esto, el que fue arzobispo y virrey a la vez, Juan Antonio Bizarron Yeguiarreta, lo pone en un edicto que firma el 24 de mayo de 1737. Como ves, todo muy formal. El 24 de mayo de 1737 firma el edicto. Sobre esto, de las firmas del señor arzobispo y virrey, y de todo lo que fue el patronato de la Virgen de Guadalupe, lo tenemos en un cuadro hermoso en la antigua Basílica de Guadalupe. Ahí está firmando todo este tipo de cosas que son muy importantes para que quede claro, todo perfectamente bien hecho. En ese momento, pues, de pandemia y todo lo que sucedió, hasta que se vio milagrosamente la curación en medio de la ciudad, estaba un hombre que no era español, era italiano. Llegó a México para otras cosas de un testamento, cuestiones políticas y demás, pero no venía en el afán de conocer más y mejor a la Virgen Santísima, pero lo que es la vida. Fue un instrumento muy importante para conocer más y mejor a la Virgen Santísima de Guadalupe. Me estoy refiriendo a Lorenzo Botturini. Lorenzo Botturini, italiano, empezó a entender, a comprender la riqueza de lo que es la Virgen Santísima de Guadalupe. Lo vivió precisamente con todo esto de la pandemia y la curación milagrosa. Lo palpó en la Ciudad de México el amor tan grande que se le tiene a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y quiso conocer el mensaje y cómo sucedió, cómo fue la aparición, etcétera, etcétera. Así que recopiló muchísimos documentos de todo tipo, puso él mismo su dinero, etcétera, porque, digamos así, la Virgen de Guadalupe lo sedujo y él se dejó seducir. La amó de corazón intensamente Lorenzo Botturini y él es el primero, que teniendo la experiencia en Europa de lo que se hacía, él es el primero que piensa que debe de ser coronada la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Por eso nos remontamos a ese año de 1737, porque es Lorenzo, fue Lorenzo Botturini quien dijo, hay que coronar esta imagen y es el Papa quien tiene que coronar esta imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió? No te puedes perder el próximo video de todo esto. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho y recen mucho a Dios por mí. Yo estaré rezando a Dios por ustedes a través de Nuestra Señora de Guadalupe. Gracias. 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 Gracias.